Yo chicos aquí escuchando Buenota, escuchando Buenota, escuchando Buenota Me gustan mucho las canciones de Rosy o la que ella hace ¿Te gusta salir sola? No cree en el amor No solo te tengo a mi creo Hoy voy a pistear, no importa donde sea Vestida de luz con mi cara pa' que me vean Tengo un par de amigas que no tienen correa Todo lo voy a pagar al pedo con la pera Hoy voy a pistear, no importa donde sea Vestida de luz con mi cara pa' que me vean Tengo un par de amigas que no tienen correa Hoy todo lo voy a pagar al pedo con la pera Antro que piso se vuelve famoso Siempre pido licor y costoso Mi mente sí que son brilloso Que si me ven queda viendo borroso Y se nota que son caros Cara es mi bolsa Prada Una tarita de oro y la cuenta es ilimitada No estoy buena, estoy buenota Si pierdo los ojos rojos No estoy buena, estoy buenota Si mi culo ni se ve y no se toca Sé por qué no te enamoras Te gusta salir sola No cree en el amor Amor es el que le tengo a mi troca Y en estos dos soy más de medio millón Es que siempre se va a ti y lo sé de Solo me gusta salir Y pasarla bien La voz de género y sí Dichame en pedí Todas las botellas que sobre mi boca se ve Hoy voy a pistear y no importa donde sea No tengo un tono cariño pa' que me vean Tengo un par de amigas que no tienen correa Todo lo voy a pagar al pedo con la peda Hoy voy a pistear y no importa donde sea No tengo un tono cariño pa' que me vean Tengo un par de amigas que no tienen correa Todo lo voy a pagar al pedo con la peda Nos vemos chiquillos Nos vemos chiquillos de Carla Agustillos Síganme si quieren ver más videos de ella La autopista La Costa no es una pista de carreras Viaja seguro, viaja feliz por la nueva autopista La Costa La amo Adiós chiquillos de Carla Agustillos Y adiós baby klish de Karen Agustillos Nos vemos Adiós Les hei